Música Buenos días, hay su pepe, en la peña, en bollabos, ese sombrero hay peado, aguajea y pollo peo Buen día, gina, se arruje y se leo pujado, hace polo y polla, y bojea tu maña, soy yo Música 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 Poetizo no vive, ya es ama, pero encima, y poes cuadra brasileira, ñan de cuero y no aguají Música 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 Perdona reina del alma al oír mi triste canto Música 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 Aunque soy un peregrino, ante tu ser preferida La noche va a irse a querida, tuya mi corazón y me Es por eso mi querer, con corazón dolorido Aunque soy un atrevido, de como la vaguaje Oye mi reina del cielo, mi luz, mi adoración Un zarzal en tu balcón, o curaje y canyumí Quisiera mirar tus ojos, lucero, paisa, desata De la paisa y cota, a mi lamentase A mi vena tu pasé, se yucata de quebranto Aquí me tiene llorando, seré, seré, seré A mi vena tu pasé, se yucata de quebranto ¡Gracias!